Gracias a quienes están organizando este encuentro y a quienes obviamente están participando de la mesa y quienes están participando como asistentes. Podemos decir que hoy en día tenemos una certeza y esa certeza consiste justamente en que estamos ante una crisis ecosocial inédita. Nunca, en la historia humana por supuesto, hemos desplegado la maquinaria hematocarnocéntrica hasta un nivel como el actual. ¿Cuál es la novedad de estos tiempos out of joint, desquiciados, fuera de quicio? ¿Dónde radica la excepcionalidad de nuestro aquí y ahora? En un cambio de ritmo, en una velocidad de aceleración inaudita que conduce justamente a una administración de la vida sin precedentes. Biopolítica inseparable de la crueldad tan atopolítica inscripta en el capitalismo extractivista contemporáneo. Como bien señala Mónica Cragiolini, esta violencia estructural se manifiesta bajo diversas modalidades heterogéneas entre sí pero afincadas en una ontología de guerra construida sobre oposiciones binarias que siempre por supuesto redundan en el imperio de uno de los polos. Por lo tanto, pensar en una alternativa que evite el colapso, que demore al menos el fin de los tiempos, requiere otro modo de lo metafísico, quizá un más allá de la tradición, pero por supuesto que una exterioridad o un más allá que nunca está fuera de ese mismo legado. En mi investigación doctoral me dediqué al pensamiento ético-político de Jacques Derrida, al pensamiento ético-político de la deconstrucción, a partir de su herencia levinasiana, para pensar justamente a partir de Derrida en un modo de lo político que no redunde ni en una teología política ni en el imperio del liberalismo. Y un modelo político que esté guiado por esa relación no alérgica con la alteridad, que es una buena manera de resumir la ética levinasiana. Comprendí a su vez que a la hora de pensar en otro modo de relacionarnos con la alteridad, se volvía necesario recurrir a otra metafísica. A una metafísica que lleva el nombre propio de Nietzsche. Y ya hace unos años que en esta búsqueda me topé con la tarea de rastrear los puntos de contacto entre las filosofías de Derrida y de Deleuze. Desde que ambas filosofías, ambos pensamientos, parten justamente del pensamiento del eterno retorno para poner el acento en la diferencia constitutiva de todo aquello que pretende ser un uno, tener una identidad, porque claro, no hay un mismo que retorne, sino que sólo retorna el retorno, sólo retorna el diferir. Quedando así al desnudo, la presencia espectral de lo otro en mí, esa alteridad constitutiva y que sirve de condición de posibilidad para la configuración de un yo. Es aquí donde los pensamientos de Vincián de Puey y Emanuel Ekocha nos salen al encuentro, justamente proponiendo otro ritmo, proponiendo otra velocidad. Una opción que no persigue, sí, esta aceleración infinita que exigna nuestra vida cotidiana. ¿Qué comparten sus reflexiones sobre la vida animal no humana, los muertos o la vida vegetal? Esta ontología de la mixtura, esta ontología de la contaminación, esta ontología del parasitismo constitutivo. Y desde ella, por supuesto que, la apertura a otro modo del pensamiento. Uno que acoge incondicionalmente a lo otro, en un gesto hospitalario sin precedentes. Que pone justamente en entredicho la propia identidad, esa supuesta identidad monádica, replegada herméticamente sobre sí. Ontología que necesariamente se confunde con una ética, en tanto apertura incondicional a la llegada de cualquier otro que siempre, siempre, es un absolutamente otro. En tanto búsqueda justamente de una relación no violenta con la alteridad, con su modo de vida, con su modo de existencia, más allá de eso que llamamos el presente vivo. Deriva que también, por supuesto, va a conducir a una política no identitaria. Que se construye justamente sobre la diferencia y sobre esa contaminación constitutiva. Porque desde que no hay límites o fronteras claros y distintos, indubitables, monolíticos, la política se expresa allí incluso donde se pretende expulsarla, señalando justamente el fracaso al intentar reducir todo al ámbito de lo posible, de lo subsumible bajo una norma. Depré y Cochia desplegarán esta otra metafísica imposible sobre su misma búsqueda, señalando una metodología que pone en crisis toda pretensión de cientificidad, pero que no por ello clausura el pensamiento, sino todo lo contrario. Ese camino, el del pensar con lo otro, es el que voy a intentar bosquejar en estos minutos. Comenzamos con el hermoso libro de Vincent de Poe, A la salud de los muertos, un libro realmente bello, que comienza a su vez señalando que eso que conocemos como el trabajo de duelo es una versión, entre otras, a la hora de pensar nuestra relación con quienes ya no están. ¿Qué significa esto? Bueno, para comprender esto tenemos que recurrir a otro texto que es ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Y en particular vamos al capítulo B corta de versiones, donde después justamente establece la distinción entre dos modos de la traducción. El tema y la versión. El primero, el tema está guiado por la fidelidad al original como valor principal. Desde que se pretende justamente una traducción sin pérdidas, donde la sinonimia es posible y donde hay una responsabilidad, sí, pero esa responsabilidad se despliega ante lo verdadero y lo falso. La segunda, la traducción como versión, implica una creación, implica una elección. Una elección justamente a partir de múltiples traducciones posibles, donde se persigue la homonimia y la responsabilidad se asume ante las consecuencias, los efectos de la traducción privilegiada. Entonces, claro, comprendemos que el trabajo de duelo a la hora de pensar nuestra relación con los muertos y las muertas es una interpretación, es una perspectiva que pone justamente el acento en la vida, en el vivo y la necesidad de su salvataje psíquico, es decir, de la aceptación y la posterior introyección del muerto para poder desplegar sobre otro objeto su carga libidinal. A su vez, el trabajo de duelo esquiva a otras versiones posibles, por ejemplo, aquellas que piensan en una actividad por parte de los muertos a partir de una suerte de excedente de existencia, es decir, aquellas traducciones que parten de un modo de la existencia que excede al estar vivo. El compromiso del vivo en la versión psicoanalítica del trabajo de duelo introduce al muerto una especie de proceso autoterapéutico que está asignado justamente por la racionalidad. Cualquier otra versión es condenada por su irracionalidad correspondiente. Pero claro, dice después, hay otros modos de relacionarnos con los difuntos, modos marginales con relación a esa versión que es la versión laica y obviamente la versión académica. Y esas relaciones justamente se anudan entre los vivos y entre quienes no parten del todo, es decir, los muertos. Esa relación consiste en eso que después llamo una consumación, es decir, en un compromiso asumido por el vivo ligado por el muerto a terminar aquello para lo que fue hecho. cuidado cura sorbe responsabilidad debemos responder por los muertos, debemos ayudarlos a que perseveren en el ser, pero por supuesto que de otro modo. Espectralidad podríamos decir desde una perspectiva derridiana, espectralidad como modo de ser de aquellos que no están ni vivos ni muertos. Por lo tanto les debemos justicia, es decir, les debemos una hospitalidad incondicional. al responder no solo consumamos la existencia del muerto, sino que se modifica nuestra vida, la de quienes respondemos. Son los muertos los autores y los beneficiarios de esta consumación, es decir, hay un rol activo de su parte, hay un agenciamiento en términos de desianos, hay una solicitud, hay una llamada, se apela a un vivo para que un muerto devenga lo que es, para que alcance la realidad que le corresponde acorde a su existencia, porque por supuesto que hay diversos modos de existencia, por lo tanto diversos modos de realidad. Entonces vemos que después el problema es la relación con la alteridad, la relación con lo otro de sí, animal no humano, persona con discapacidad, muerto, otro racial, otro de clase, lo femenino, explicitándose así la interseccionalidad de la que recién hablaba Carla en su presentación, interseccionalidad que necesariamente atraviesa, por supuesto, el pensamiento de después. Esta versión, la que nos propone después, no puede dejar de plegarse sobre sí, implicando justamente una metodología específica, cómo expresar esta relación hospitalaria con la alteridad en la misma investigación, en su forma, en su modalidad, dejándose instruir por los acontecimientos, dejándose llevar, dice después. Esta pensadora, esta filósofa, abandona sus métodos preconcebidos y asume la tarea de narrar una fábula, narrar su proyecto para así justamente abrir a la llegada de otras fábulas, de otras historias y acogerlas incondicionalmente. Se propone deambular en los vínculos y los contactos siguiendo esas llamadas que ofrecían historias para contar. comparto aquí un fragmento de su texto para leerlo. No se trata de explicar, dice después, sino de comprender en el sentido de incluir, contener, llevar consigo, dejarse instruir, hacer de una historia una matriz narrativa, una máquina de hacer historias de una en una, una matriz de historias que se elaboran a partir de las precedentes y que, por este hecho, se conectan unas con otras no sobre un hilo, sino de manera tal que forman un tejido, lo que podríamos llamar escribir en tres dimensiones. Cualquier punto de la trama puede dar nacimiento a una nueva dirección narrativa. Cada punto del tejido que se crea te conduce al siguiente o a otro según la connivencia de los motivos. Ahora pasamos a Emanuele Cocha y su texto no menos hermoso que el de después que es La vida de las plantas, una metafísica de la mixtura. Allí Cocha comienza señalando una exclusión, un desprecio, un abandono por parte de la filosofía y del pensamiento con relación a las plantas, ornamentales, accesorias, decorativas, superfluas. Las plantas ocupan ese lugar residual y superficial en nuestra cultura, mejor, en sus márgenes. Hay un esnovismo metafísico, dice Cocha, que define a nuestra cultura. Aquel que nos coloca en un lugar de privilegio en tanto hombres, en tanto existentes humanos. Autoposicionamiento soberano, antrópico. Sin embargo, las plantas, dice Cocha, son eso otro que hiere nuestro ego desde que retornan luego de haber sido ocultadas, desechadas. Una suerte de tumor, dice Cocha, del humanismo. Aquello que el existente humano no quiere reconocer como parte de lo propio, precisamente porque es un cuerpo extraño, pero que lo habita. Incluso la biología, dice, no las toma en cuenta al mismo nivel, que la vida animal. Pero esto no es una cuestión epistemológica solamente, advierte Cocha. No haber cuestionado la superioridad de la vida animal sobre la vida vegetal, legitima el derecho de vida y muerte de la primera sobre la segunda. Esta exclusión implica efectos ético-políticos. Por eso, Cocha llega al punto de criticar al antiespecismo animalista, porque sigue reproduciendo una suerte de antropocentrismo, solo que, claro, extendiendo lo humano al reino animal. Esto puede parecer extremo, puede parecer exagerado. Podemos pensar, no, en las metáforas vegetales que usamos en la vida cotidiana para despreciar a un otro y para legitimar una violencia sobre ese otro. Del lado de las plantas, dice Cocha, lo que tenemos es indiferencia soberana hacia lo humano y la cultura. No se ven afectadas por esta ontología de guerra, por esta violencia metafísica. Carecen de sentidos que, desde nuestra tradición, pareciera ser el único modo de abrirnos al mundo circundante. Pero, claro, están completamente adheridas al mundo circundante. Participan del mundo y participan en todo lo que sale a su encuentro, circunscribiendo el mundo a su porción de sol y cielo. Las plantas están expuestas, son exposición, pero no una exposición como la del Daza en Hegeriano, sino exposición integral con comunión y continuidad con lo otro de sí. El reverso de esta adhesión total es la ausencia de movimiento. La planta no puede separarse del mundo que la acoge. Entonces, hay que ver que aquí no hay un déficit, dice Coche. Las plantas nos permiten comprender qué significa estar en el mundo, en relación con el mundo y a la vez qué es el mundo en su totalidad. La planta vive una distancia inmensa con relación al mundo humano que tiene su causa en el metabolismo. para sobrevivir casi todos los vivientes se valen de otros vivientes que los preceden, es decir, que los preexisten. Hay una suerte de canibalismo o tautología de lo viviente que vive de sí mismo, dice Coche. Hay una autofagia de lo viviente, excepción, claro, de las plantas. La vida así llamada superior tiene sólo relaciones mediadas con lo no vivo. El medio siempre es otro viviente. La planta encuentra vida allí donde ningún organismo la alcanza. Lo que tocan lo convierten en vida, es decir, hacen del entorno un mundo para el resto de lo viviente, hacen vida de lo muerto y ordenan la materia morfa otorgándole una coherencia. Las plantas son las que hacen mundo. A ellas hay que preguntarle qué es el mundo, no al laza. Nuestro mundo es un hecho vegetal primero, luego animal y luego humano. Pero las plantas, claro, no hay que pensarlas como agentes del umbral que separa lo vivo de lo no vivo. Si bien componen la masa orgánica que nutre a la vida superior, conforman el rostro del planeta mediante la fotosíntesis, ya que producen el oxígeno que conforma nuestra atmósfera. También permiten que los organismos animales superiores puedan producir la energía que requieren para sobrevivir. Gracias a ellas nuestro planeta es una cosmogonía en acto, una génesis ininterrumpida del cosmos, del orden. Las plantas modifican la estructura metafísica del mundo. Tenemos que pensar en una mixtura, en una metafísica de la mixtura, en una contaminación constitutiva, una crisis de la frontera que para Cocha se expresa en el soplo. Al respirar somos atravesados y atravesadas por aquello que nos contiene. Pero a su vez atravesamos y construimos ese contenedor mismo. El mundo tiene la realidad de un soplo, dice Cocha. El libro al que me estoy refiriendo se inserta en una tradición que es aquella que entiende la filosofía como una interpretación sobre la naturaleza del mundo. porque solo hay pensamiento frente al mundo y frente a la naturaleza, es decir, frente a lo otro de sí. Pero esto, dice Cocha, que fue el origen de la filosofía, cayó en el olvido. La filosofía dejó de contemplar la naturaleza. A partir del siglo XIX las ciencias humanas se impusieron y la filosofía deslegitima a la naturaleza y al cosmos como parte de su campo y pretende constituirse como ciencia humana, ciencia normal como cualquier otra. Y las ciencias de la naturaleza quedan desterradas del ámbito del espíritu, del humano, ocupándose de una suerte de objeto recibo, subordinado al sujeto, nunca devenido en uno. La filosofía, claro, entonces se termina ocupando de representaciones del mundo, de imágenes. Y esto deriva en un escepticismo que siempre se articula con una moral, dice Cocha. Una suerte de verdad. Y en términos políticos deriva en un reformismo. Para Cocha lo fundamental es preguntarnos también por los efectos, por las consecuencias. ¿Qué efectos se siguen de esta concepción de la filosofía? ¿Y qué efectos se siguen de una concepción metafísica como la que propone Cocha? De una metafísica de la mixtura. Y aquí nuevamente por supuesto que aparece la responsabilidad y el compromiso. Una cuestión ético-política fundamental. El modo de pensamiento que nos propone Cocha es aquel que excede los límites impuestos por una corporación, por la academia, que rehuye siempre a la posibilidad de abrirse a lo otro. No hay jerarquías ni privilegios a la hora de alcanzar la verdad o escribir. No hay un método único. No hay una disciplina, sino que la filosofía es justamente el saber humano despojado de toda disciplina, ya sea moral o epistemológica. Entonces, para cerrar, yo entiendo que lo que tenemos que pensar es esto que estamos haciendo aquí y ahora. En esta exposición, en esta mesa, en este congreso, en nuestras intervenciones, en nuestras prácticas cotidianas. Porque pensar en otro modo de relación con la alteridad, en otra metafísica posible, que no devenga en esa ontología de guerra que mencionábamos al comienzo, implica reconocer la sombra que esta ontología despliega cuando hacemos eso que pretendemos seguir llamando pensar. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Y pasamos a la última ponencia de esta mesa, Rodríguez. Creo que tiene desatulado el micrófono. Sí.